¡Muy buenas a todos! Soy GruninGain y bienvenidos a un nuevo vídeo más de 76 Grand Cross Y el día de hoy chicos traigo ni más ni menos que lo que vendría siendo Cómo será la colaboración de ReZero chicos Sé que hay muchísimo pero que muchísimo hype por la colaboración de ReZero Yo sinceramente, yo si os soy sincero, no me he visto el anime pero Las waifus son las waifus y sé que si me lo viese, si yo me viese el anime este Seguramente me acabaría gustando porque al fin y al cabo siempre que me acabo viendo el anime No sé por qué pero me acaba gustando de alguna u otra forma No sé, simplemente tiempo al tiempo, ¿no? Me lo veré, seguramente subo algo por este banner Y bueno, yo mínimo, ya os digo, yo mínimo, ¿vale? Antes de empezar y demás con lo que vendría siendo todo el tema de cómo va a ser la colaboración esta de ReZero ¿Vale? Porque hice un día en su vídeo, hice un día en su vídeo, no Hice en su día un vídeo de lo que vendría siendo la colaboración No, la colaboración, no La celebración de Merlin Festival chiquita Así que en este caso toca la colaboración de ReZero Yo ya os digo, para mí sinceramente sería importante sacar a Emilia y a Rem ¿Vale? Emilia y Rem porque Rem la regalan Y Beatriz sinceramente Sabéis lo que os digo, ¿no? Sin más de relación chicos, antes de empezar con el vídeo Me encantaría que dejaseis un pedazo de like, una pedazo de suscripción Que siempre os agradezco y apoye tanto a mi cual canal Muchísimo, verdad que sí chicos, que activa a seguir la campanita Claro que sí, que la mayoría de los que me veis no estáis suscritos Así que eso está bastante feo Es como si yo voy, yo que sé, voy a tu casa Y me como tus galletas y no soy tu amigo, ¿sabes lo que te digo? O sea, ¿qué dices? Soy tu amigo, ¿no? Claro, pues tú eres mi suscriptor fiel, ¿no? Que me ve ahí, estás suscrito al canal, claro que sí, ¿no? Pues sin más de relación chicos, vamos a darle caña y allá al vídeo Por cierto, podéis compartirlo con nuestros amigos el vídeo Para que la familia crezca más y más Y puedes irme por mis redes sociales ArrobaGraninGain de Twitter como en Instagram Por el mero hecho de que ahí te podré ayudar con GranCross Con cositas que me preguntes o si quieres hablar conmigo Sin más, ¿no? Sin más de relación chicos, vamos con el vídeo ya de allá Estas notas las sacaron el 25 de marzo Así que ya ha llovido, ya ha llovido bastante Desde la colaboración de ReZero Ha pasado bastante tiempo desde La colaboración en JP A global, sinceramente Pero bueno, aquí tenemos la tabla de contenido como siempre Todo el tema del mantenimiento Y por aquí tenemos los nuevos héroes añadidos Que son Emilia, que evidentemente lo explicaré Cuando lleguen en lo que vendría siendo en su día A la versión global, cuando lleguen, ¿vale? Luego tenemos a Rem, personaje azul también A Ram también es muy buena support Dentro de lo que cabe es buena support Para llevarla de última y demás Luego tenemos por aquí a lo que vendría siendo a Beatriz Que oye, Beatriz, sinceramente Beatriz, pues ¿qué queréis que os diga? ¿No? Un poco de aquella manera ¿No? Un poco... Un poco... Vale, así que sin más Luego tenemos por aquí Collab Pickup Gacha Básicamente los personajes evidentemente Que estarán en el banner Que como ya os he dicho Está Rem, Ram, Emilia y Beatriz Para que veáis, ¿eh? Me sé los nombres, me sé los nombres bastante bien Para no haberme visto nada, ¿no? Pero bueno Luego también tenemos el banner Que dice evidentemente Un ticket equivale a 3 diamantes Y 10 tickets equivalen a 30 diamantes Por lo tanto, chicos Si vais a comprar tickets Ya sabéis a lo que equivale Como cada banner de tickets Y luego tenemos por aquí el banner Ya sabéis, un banner un tanto malardo Un banner bastante malillo Por decirlo así Porque tenemos a Evidentemente Las personajes Emilia, Ren, Ram Y Beatriz Y luego tenemos a Scanner Que Scanner está hasta en la sopa, tío Yo voy a comer Y literalmente Me lo encuentro en la comida Al Scanner verde De verdad ¿Os acordáis? Cuando es Scanner Estábamos todo el rato Cuando llega Scanner a la global Scanner esto, lo otro Scanner verde Scanner esto, Scanner lo otro Y ahora Scanner literalmente Te lo encuentras hasta en la sopa O sea La madre que me parió Este Scanner Sinceramente Si no lo tenéis 6 de 6 Lo mismo Hay un problema ahí Un problema de mala suerte Yo por ejemplo Lo tengo 5 de 6 Pero porque el hijo de su madre No me sale más Pero bueno Ya lo tendré 6 de 6 No me preocupa Ya que está en todos Y absolutamente todos O casi todos los banners Así que ya saldrá El último dupe Y bueno Tenemos a Scanner Gowther, Jericom Merlin, Gowther, Olfarkin The Fairy King Brawler, Bam Princesa Elizabeth Que creo que es la azul A la que la matan Te dan Orbes y demás Que está también dentro de lo que va Y si era para algún que otro evento Y Capitán Meliodas ¿Vale? El ver desde el full contact Que ayuda para la historia Y demás Vale chicos Hay un raid de un 0,25% Un raid basura Pero hay raid dentro de lo que cabe Y de los otros Es que a mí a veces Me flipa esto ¿Sabéis chicos? Porque es como Vale El banner tiene un 3% Muy bien Luego Me sale un SSR Piensas Joder Será uno de la collab ¿No? Ya que tiene más raid que los otros No No es uno de la collab Tiene los otros Un 5 menos por ciento de raid Y me salen los otros Que guay la verdad Que guay Ah y las esperanzas de la collab Y la esperanza de que te salga el personaje que quieres Siempre están ahí ¿Verdad chicos? Luego tenemos que el banner Evidentemente 300 diamantes Te aseguro un SSR Y a los 600 diamantes Puedes escoger a cualquiera de las waifus A las que tú más quieras ¿No? Luego por aquí tenemos Los trajes de Emilia Que sinceramente Bastante bonicos Con lo que vendría siendo aquí El gatito Mira O sea Emilia Es que Emilia es muy waifu Tío Luego tenemos por aquí A lo que vendría siendo Arran No perdón A Rem Eh casi casi eh Que no Que no Que no me he confundido Que era broma Luego tenemos por aquí Arran Eh Rem Rem Vale Yo os lo juro que no lo he hecho adrede Eh Por aquí Arran Erran Mira ya tengo Creo que tengo dislexia Ya paro Eh Ram Rem Vale Los trajes que están bastante Pero que bastante bonicos Hacen conjunto diría yo Solo que este es traje largo Largo y bueno Este si que hace conjunto ¿No? Y este Me mola más el traje de De Ram eh Más que el de Rem Larguito diría yo Aunque el de Rem También es muy bonito Pero bueno Tenemos por aquí a Beatriz Que dices tú Bueno Traje de Beatriz Ni tan mal Prefiero a las otras waifus Sinceramente Luego Grand Cross Por ReZero Event Donde podremos conseguir Evidentemente Login bonus Nos van a dar 10 tickets Nos van a dar Como personaje gratis Arran Pero Arran para obtenerla Como personaje gratis Tendremos que cumplir Todas las misiones Que nos piden Luego tenemos un nuevo Hawk Pass Vale Así que supongo que también Lo meterán en lo que vendría Siendo la versión global Si han venido O sea con esto ha venido Un Hawk Pass nuevo Supongo que para la versión global También ya que El que tenemos actualmente La versión global Ya lleva unas cuantas Bastantes semanas Y como El día que estoy subiendo esto Diría que Esta es la semana de descanso O la siguiente semana de descanso La semana siguiente Tienen que meter cositas Por lo tanto Si que Entraría Si que debería de entrar Un nuevo Hawk Pass Porque el otro ya lo tenemos Desde hace bastante tiempo Hawk Pass Detalles Muy bien Lo típico También tenemos todo el tema De las skins De Scanner ¿Vale? Así que 1400 punticos De millas Y si no Pues 30 diamantes Para comprarlo Yo por ejemplo Me he comprado el sombrero Porque creo que es lo que más renta Para Scanner de One Ya que Con este sombrero Te puedes completar Más el del sombrero de Navidad Más las otras 3 skins Te completas Todos los sombreros URs Y luego El H Y el sombrero Diría que es lo más importante Porque Skins URs De Scanner de One Sobran por decirlo así Aunque yo me quiero comprar Esta por ser El Barba Blanca De Sabéis el personaje este De One Piece Barba Blanca Pues literalmente Es Scanner de One Vale Luego tenemos todo el tema De los puntos de milla Que esto ya sabéis Que está actualmente Lo que vendría siendo Ya la versión global Por lo tanto No hay que preocuparse De que nos metan esto Ya porque O informarnos de esto Porque básicamente Ya está dentro De los datos del juego Así que ni tan mal Luego tenemos Evidentemente Todo el tema Ahí está Lo que yo he dicho Con la login rewards ¿Vale? Las recompensas del login Evidentemente 2 y 2 6 7 8 9 10 Y Un momento Yo sé contar 4 6 7 8 9 y 10 Vale Es que digo Lo mismo Las sumas se me han olvidado ¿Sabes? O sea A ver 30 millones de descargas Por aquí tenemos Todo el tema De los eventos Las misiones y demás Que yo diría Que las misiones Son fáciles de entender Por el mero hecho De que De como decirlo De que van a estar En español Pues el juego Estará en español Evidentemente Yo creo que La mayoría de vosotros Tendréis el juego en español Así que no hay problema Por entender Las misiones Para conseguir a rank Y demás Ya que La última vez Que me preguntasteis Me preguntasteis Por las misiones Porque evidentemente Estaban en japonés Supongo que esta vez No habrá problemas Aparte La enseño por aquí Hay que bloquearse 3 veces Usar el bingo 10 veces Pasar El evento este De R0 2 veces Pasar Todo el tema Del boss Petel 3 veces Y salvar O sea Y hacer todo el tema Del equipamiento 5 veces Así que bueno Luego tenemos un nuevo boss El boss Petel Peteljius Que sinceramente Es como el boss Este del demogorgo Raro El atrapamentes Este El azotamentes Es como el boss De las azotamentes Que actualmente Lo que vendría siendo La versión global Con todo el tema De Stranger Things Pues este es el boss Peteljius Que realmente Me dijisteis una vez Que es malo Pero luego que no Que es como un antagonista En fin Muy raro No me acuerdo Que me dijisteis ya Hace tiempo En el cual podremos Farmear punticos O cositas y demás Para Aparte de muchas recompensas Podremos farmear Las skins de R0 De De Rem Y Beatriz Vale Luego aparte Podremos conseguir Supongo que Cuando consigas Un total de recompensas Puedes conseguir 5 piedras de inscripción Puedes conseguir Un pendiente de SSR 3 diamantes 3 medallas de SSR Y 5 diamantes Por aquí Un total de 8 diamantes Lo cual Es bastante Pero bastante bueno Luego por aquí Tenemos todo el tema De bueno Ya os he dicho Lo que se pueden conseguir Que son skins De Beatriz De Rem De También se pueden conseguir Muchas piezas de demonio Junkers Piedras de inscripción Etcétera 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 Vale Luego Hay una cosa Hay una cosa Que No sé si está por aquí En la tienda del King No En la tienda del King Solo se puede Seguir intercambiando Vale Es que había un evento Una vez hubo un evento De lo que vendría siendo King Que podiese intercambiar Lo que vendría siendo Los materiales Para mejorar Atuendos Vale Los podiese intercambiar Por otros materiales O cuernos Por materiales O algo por el estilo Vale O sea Todo el tema De cosas de demos Por atuendos Y demás Aunque no me acuerdo En que evento Celebración fue eso Pero parece ser Que la de Recero Tampoco Y aquí podemos Pues el típico evento Este de King Creo que ya lo tenemos Actualmente en la versión Global Por lo tanto Se mantendrá Ya que dura también Esto la semana de descanso La semana de Stranger Things Así que volverá a estar En la semana De la collab de Recero Y luego pues si quieres comprarte Si quieres meterte Creo que eran 27 euros Aquí en España Eran 27 euros No sé cuánto dinero Serán A ver Simplemente tenéis que poner Creo que eran pesos mexicanos No lo que vale Lo que vendría siendo O dólares ¿No? En México No os debo ni idea Sinceramente Pero lo que tenéis que hacer Es poner de 27 euros Ponéis euros A moneda mexicana ¿Vale? Y por lo tanto Ya os sale El precio De lo que valdría En vuestro país Y demás ¿Vale? Por lo tanto 30 diamantes Típico paquete de diamantes Más paquetes de diamantes Estos son para los whales Más cositas para los whales Diamante Bonus de diamantes Cositas para los whales Diría yo que también No diamante 1 Bonus diamant Diamant Bonus diamant Sí Sí, sí Esto es para los whales Superawaken ¿Vale? Esto cuando se añado Es que fijaos A ellos le añadieron Por aquí con la collab de Recero Todo el tema de Superawaken Despertar 5 Y a nosotros nos lo ha añadido Ya con la collab de Stranger Things Nueva Vale, sí La nueva stage del dungeon ¿Vale? La de la torre de los desafíos También Nueva torre de los desafíos Que nosotros ya la tenemos Hace 80 años O sea, en la JP sale Una cosa en X tiempo Y nosotros la tenemos Literalmente En nada Luego collab de la coin show No sé que, no sé cuánto ¿Vale? Por aquí ya diría que no hay nada más El típico growth event Y diría que no me dejo Nada Pero que nada más Estos son todas las cositas Que cambian En el sistema ¿Vale? PvP shop update ¿Vale? Una actualización para todo el tema De la tienda del PvP Y diría chicos Que ya no me dejo Nada más Daily mission reward chains Cambian las daily missions ¿Vale? Superawaken en coin Vale, esto ya lo tenemos actualmente Creo que también En la versión global Cosas que balancean por aquí Y diría que Importante, importante Ya no hay nada más Para todo el tema De la collab de R0 Así que Así que sin más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejarme un pedazo de like Una pedazo de suscripción Que os hayáis enterado Espero que os hayáis enterado De todo lo que se viene Con la collab de R0 A la versión global Y demás Y nada Cualquier tipo de duda Con Grand Cross O el vídeo en general Podéis comentármelo Aquí abajo en los comentarios Y aparte de eso Chicos podéis seguirme Por mis redes sociales ArrobaGranningGame Tanto en Twitter como en Instagram Para básicamente Bueno, pues Estar al tanto de todo mi contenido O simplemente Si quieres preguntarme cosas Sobre Grand Cross O hablar conmigo, ¿no? Y ver mis cositas Que subo por ahí también, ¿no? También podéis compartir el vídeo Con vuestros amigos Que siempre os agradece Y apoya muchísimo Tanto a mí como al canal Para que la familia crezca Mucho más y más Y nada ¿Qué más deciros? Deciros también Que podéis dejarme Un pedazo de like Escúchame Y una pedazo de suscripción Que si me estás viendo Veis mis vídeos Si no estás suscrito ¿Qué te pasa? Amigo ¿Qué te pasa, amigo? Seamos todos amigos Y suscríbete, hombre Suscríbete Que no cuesta nada Claro que sí Y es como Te lo vuelvo a repetir Creo que esto se me va a quedar Como Se me ha quedado ya Como, no sé Es como voy a tu casa Me como tus galletas Pero, ah Yo no soy tu amigo Ah, yo no soy tu amigo Pues tú estás Literalmente Viniendo a mi casa A ver mis vídeos Y no te suscribes No eres mi No eres mi suscriptor fiel Y amigo Bueno, suscriptor fiel Amigo Amigos Y a lo mejor Sí Hablándome por Instagram Y demás Y por mis redes sociales Podemos llegar A hacer buenas migas Diría yo, ¿no? Así que sin más, chicos Un saludito De suscribiros Y nos vemos en un siguiente vídeo más H.M.D.L. y sin GranCross Un saludito, chicos Sin más Nos vemos Adiós